Las reformas estructurales son, sin duda, el logro más importante de la actual administración, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto en su mensaje con motivo del sexto informe de gobierno. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, reconoció por primera vez la grave crisis económica que padece el país y confirmó que recortará la mitad su gabinete y aumentará impuestos a los sectores beneficiados con la devaluación. El Banco de México informó que de enero a julio de 2018, las remesas de los mexicanos en el exterior sumaron 19.111 millones de dólares, un monto histórico para un periodo similar, con un crecimiento de 11.4% respecto al mismo mes del año pasado. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México indicó que se detectaron fallas en 47 altavoces, por lo que ya se enviaron brigadas de mantenimiento para su verificación física. El cantante y compositor británico Paul McCartney es más interesante y complejo de lo que todos creen y es la principal premisa del biógrafo Philip Norman, quien en alrededor de 800 páginas refleja el pasado, presente y hasta delinea el futuro del ex-Beatle. La Federación Internacional de Fútbol Asociación dio a conocer que el portugués Cristiano Ronaldo, el egipcio Mohamed Salah y el croata Luka Modric son los nominados al premio The Best 2018 como Mejor Jugador del Año. La escritora, poeta, ensayista y traductora uruguaya Ida Vitale resultó la ganadora de la 28ª edición del premio Phil Literatura en Lenguas Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Notimex. Comunicación global.